mi amor de mi lente que me despierta me voy a borrar y como tan fijo como mi cuando almeres cuando almeres cuando almeres cuando almeres cuando almeres ¡Gracias! 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 en una bella con las chiquitas bailando sin cara bailando sin cara tiene tiene con elzent en una bella con lauren paillado con la colita quiero Всемilita la dueña de caza la dueña de caza con la tambora con la bondita quiero llorar En la ruedita con la cuñita, bailando sin parar, bailando sin parar, bailando sin parar. En la ruedita con la cuñita, bailando sin parar, bailando sin parar. En la ruedita con la cuñita, bailando sin parar, bailando sin parar. En la ruedita con la cuñita, bailando sin parar, bailando sin parar. Bailando sin parar, bailando sin parar.